Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. La Contraloría General de la República dejó fuera de responsabilidad fiscal al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por el contrato de la vía Arauca-Caracol. También quedó fuera de responsabilidad el secretario de Infraestructura Departamental. La Contraloría General de la República dejó por fuera de responsabilidad fiscal al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Sinero, en el contrato de la vía Arauca-Caracol, así lo dio a conocer este ente de control en un fallo. La Contraloría General de la República en el auto 1496 del 2018, por el cual se falla con responsabilidad fiscal respecto a unos vinculados y sin responsabilidad fiscal a otros, y se resuelve otra solicitud en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal. En el fallo de responsabilidad fiscal vinculan a los exgobernadores de Arauca, Luis Eduardo Atayarias, José Facundo Castillo Sinero, los exsecretarios de Infraestructura Departamental, José Antonio Bermúdez Contreras y Edwin Alejandro Sarmiento Gutiérrez. También vinculan a Clara Rosario Acero Contreras, ZR Ingeniería Representante Legal Néstor Francisco Zuluaga Hoyos, Unión Temporal vía Caracol Wilson Galindo Sánchez, Maquinaria e Ingeniería Construcción y Obras SAS Micos Wilson Galindo Sánchez, firma encargada de la ejecución del contrato número 299 del 2011, integrantes Unión Temporal vía Caracol Wilson Galindo Sánchez, H y Q Ingeniería Limitada Alejandro Holguín Quintero, integrante de la Unión Temporal Intervía Caracol Flavio Bravo. El informe de la Contraloría General de la República continúa vinculando a Megat SAS como representante legal María Eugenia García Charra, integrante de la Unión Temporal Intervía Caracol Flavio Bravo, firma encargada de la interventoría a la ejecución del contrato número 299 del 2011, SQE Reconstrucción y Consultoría Adolfo Quijano Molina, integrante de la Unión Temporal Intervía Caracol Flavio Bravo, firma encargada de la interventoría a la ejecución del contrato número 299 del 2011, y la Compañía de Seguros La Previsora S.A., la Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza y la Compañía de Seguros Suramericana. Amparos derivados del contrato de interventorías. La cuantía indesada final es de 14.053 millones de pesos. Los hechos generados del daño al patrimonio público que dieron origen al proceso se detallan a continuación. Luis Eduardo Atalla Arias suscribió el contrato de obra número 299 del 15 de julio del 2011, con la Unión Temporal Vía Caracol II, cuyo objeto consistió en el mejoramiento pavimentación de la vía Matapalito-Caracol, departamento de Arauca, por un valor de 23.000 millones de pesos, y un adicional por 11.000 millones de pesos, con un plazo de ejecución de cinco meses y medio, para lo cual el contratista se obligó a cumplir la descripción de los ítems plasmados en la cláusula segunda del contrato. La Contraloría General de la República en su resuelve falla con responsabilidad fiscal a Luis Eduardo Atalla Arias, José Antonio Bermúdez Contreras, a ZR Ingeniería S.A. Néstor Francisco Zuluaga Hoyos, Maquinaria e Ingeniería, Construcciones y Obras S.A. Mico, Wilson Galindo Sánchez, H.I.Q. Ingeniería Limitada, Alejandro Olguín Quintero, Laboratorio Geotécnico Limitada, Flavio Bravo. La Contraloría General de la Nación falla sin responsabilidad fiscal, a José Facundo Castillo Cisneros, Edwin Alejandro Sarmiento Gutiérrez, Clara Rosario Acero Contreras, Mega S.A. S.A. María Eugenia García Charra, S.Q.R. Construcciones y Consultoría S.A. Abolfo Quijano Molina, y se declara como terceros responsables a las aseguradoras. Dunno, Design S.A. S.A.